Entra a la pista como todo un gran señor Y baila de todo ritmo sabrosón Porque el zapato roto siempre está Listo para el cuateje y para el canzón No sea pena aunque roto él está El tacón gastado y un poco lisón Uno que otro hoyo tiene la suela Y sigue bailando ritmo sabrosón Unos mocacines de licenciado Unos nocheín de catín restirado Unas zapatillas de piel de venado Se le quedan mirando asombrados Pero el zapato roto los ignora Baila rock and roll y calabaceado Bailan las nordeñas y las quebraditas Él parece que se desliza Brincan, saltan, no le importa si tardes En la uno, dos o tres de la mañana Él se mueve como todo un bailarín Y sigue bailando ritmo sabrosón El zapato roto pero cumplidor Dueño de la pista como todo un gran señor No le importa pista ni lugar para bailar Mucho menos la condición social El zapato roto pero cumplidor Dueño de la pista como todo un gran señor No le importa pista ni lugar para bailar Mucho menos la condición social El zapato roto pero cumplidor Dueño de la pista como todo el señor No le importa pista ni lugar para bailar Mucho menos la condición social El zapato roto pero cumplidor Dueño de la pista como todo el señor No le importa pista ni lugar para bailar Mucho menos la condición social El zapato roto pero cumplidor Dueño de la pista como todo el señor No le importa pista ni lugar para bailar Gracias.